Un programa Un programa de actos sin fin. Me acompaña también el compañero Roberto como concejal de comercio por una actividad específica dentro de todo este programa, que también cada vez intentamos incluir que las políticas en materia de igualdad sean transversales. Lo hemos hecho con otras materias y este año toca dirigir una campaña específica y trabajar con el sector comercial de Puerto de la Cruz. Cuantas más ventanas, cuantas más puertas abiertas a la esperanza de erradicar y eliminar de raíz esta violencia contra las mujeres, más fuerza, conciencia y trabajo que se considere desde las propias administraciones públicas para seguir batallando. Como todos saben, desde el área de Mujer del Ayuntamiento se ha preparado un programa de actividades, una campaña con un lema, un lema muy claro, el negacionismo machista mata, acompañado también en este caso por un refrán popular, no hay más peor ciego que el que no quiera ver, toda una campaña que como digo viene a condicionar y a equilibrar la necesidad de la apuesta clara por estas políticas para luchar contra la violencia machista hacia las mujeres. El motivo de nuestra campaña de este año, del lema, del logo de este año, del lema del negacionismo machista mata, viene dado porque se ha confeccionado una encuesta entre los jóvenes y hasta el 50%, si no me equivoco, niegan la violencia de género. Hay mucho trabajo por hacer porque en todo el tema de la lucha contra la violencia de género, un paso se da hacia adelante pero se pueden dar pasos hacia detrás muy rápido y se está comprobando entre la juventud y que se está perdiendo la conciencia de lo que es la violencia de género. Hay un mensaje distorsionado y el hecho de negarla y el hecho de la negación por determinados colectivos o determinadas personas también mata porque no se puede negar una realidad. Hay juzgados contra la violencia de género específicos desde hace muchísimos años. La ley integral contra la violencia de género fue fruto de un pacto entre todas las fuerzas políticas, absolutamente todas las fuerzas políticas de entonces y esto hay que recordarlo para no dar ni un paso atrás. Este cartel que el 15 de noviembre a las 12 en el Salón de Pleno del Ayuntamiento hay una sesión informativa de trabajo dirigida al personal técnico municipal sobre el aplicativo B2GEN para las situaciones de violencia de género. Luego del 18 al 30 de noviembre en la sala Gloria Fabrella de la Biblioteca Municipal Tomás Giriarte está la exposición Mujeres Relevantes de la Historia de la Ciudad de 9 a 8 y media y es una exposición que surge de un proyecto muy interesante que se ha realizado aquí en el puerto desde el Centro Municipal de la Mujer y desde el área de igualdad que es Mujeres Urbanitas, Mujeres Visibles. Del 22 al 30 de noviembre en el Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias la exposición recorrido en imágenes de las campañas de sensibilización del excelentísimo Ayuntamiento del Puerto de la Cruz desarrollada, o sea, una exposición donde se muestran todos los carteles de las campañas del 25 de noviembre y así también se ve una evolución sobre la conciencia y la lucha en este sentido. El 23 de noviembre, y aquí está mi compañero que podrá explicar la campaña, hemos querido en este deseo de transversalidad de la igualdad que lo estamos haciendo con todas las áreas del ayuntamiento en muchos ámbitos y con muchos proyectos, pero en el 25 de noviembre hemos contado con el área de comercio y con todo el tejido empresarial para lanzar una campaña de sensibilización y lucha con los comerciantes que son los que están muy directamente relacionados con la ciudadanía y que pueden detectar y que pueden ser testigos de situaciones de violencia de género y tienen que saber cuáles son las herramientas con las que pueden contar para que sus establecimientos sean lugares libres de violencia de género. Es cierto, y lo decía ahora mismo Carolina, que es que las políticas de igualdad tienen que ser transversales y en el caso del comercio, como saben, es un sector servicio que le da servicio directamente a la ciudadanía en el que atiende y muchas veces se percata de situaciones como las que pueden ocurrir de violencia machista o incluso de sensaciones que transmiten las propias mujeres cuando van a demandar los servicios en estos espacios. Es importante que desde el área de igualdad han querido este año trabajar a través también del Consejo Central de Comercio y de todo el tejido empresarial de la ciudad, pues intentar involucrarlos directamente y que sean protagonistas también de la acción, poniendo no solamente un distintivo que van a poner en sus establecimientos sino también teniendo una formación específica que va a poder permitirles conocer a ellos cuáles son las herramientas que posee el Centro Municipal de las Mujeres de Puerto de la Cruz, también el aplicativo que comentaba Carolina, el Bidogen y además también le vamos a dar las herramientas a todos y a todas para que cuando puedan intuir o ver alguna situación que pueda inducir que una persona es víctima de violencia de género, cómo deben proceder, cómo pueden ayudar a estas personas y por eso el motivo del lema es aquí no permitimos la violencia machista y todas y todas denunciamos porque es deber de todos y todas en cuanto podamos percatarnos de que alguien puede estar sufriendo una violencia de cualquier tipo psicológica o física machista, denunciemos y seamos colaboradores con esta lucha en contra de la violencia machista. Además de eso han preparado también merchandising para poder repartir y lo más importante de todo creo yo es que se le va a permitir al comercio ser voz de que en esta ciudad no se permiten las violencias machistas y vamos todos y todas a luchar para que de una vez por todas podamos erradicar la lacra de las violencias machistas en este municipio.